Bienvenido a los ejercicios de un curso de milagros. Soy Rocío Thierry, tu guía de luz, y te voy a acompañar durante estas 365 lecciones para mostrarte una verdadera visión del mundo. Vive desde el amor. Recuerda quién eres y reconectate con tu esencia. Revelate al ego y revela tu luz. Lección 90. Estas son las ideas que vamos a utilizar en este repaso. Que reconozca el problema para que pueda ser resuelto. Que reconozca que mis problemas sean resueltos. Que hoy me dé cuenta de que el problema es siempre alguna forma de resentimiento que quiero abrigar. Que también comprenda que la solución es siempre un milagro al que le permito ocupar el lugar del resentimiento. Hoy, quiero recordar la simplicidad de la salvación, reforzando la lección de que solo hay un problema y solo una solución. El problema es un resentimiento y la solución un milagro. E invito a la solución cuando perdono la causa del resentimiento y le doy la bienvenida al milagro que entonces ocupa su lugar. Que reconozca que mis problemas sean resueltos. La única razón de que parezca tener problemas es que estoy usando el tiempo indebidamente. Creo que el problema ocurre primero y que debe transcurrir cierto tiempo antes de que pueda resolverse. No veo el problema y la solución como acontecimientos simultáneos. Ello se debe a que aún no me he dado cuenta de que Dios ubicó la solución junto al problema de manera que el tiempo no los pudiera separar. El Espíritu Santo me enseñará esto si se lo permito. Y hoy comprenderé que es imposible que yo pudiera tener un problema que no se hubiera resuelto ya. Hagamos juntos el ejercicio de hoy. Que reconozca el problema para que pueda ser resuelto. Que reconozca que mis problemas se han resuelto. Cierra tus ojos y lleva tu atención mental a tu respiración. Inhala y exhala soltando todas las tensiones suelta esos resentimientos suelta toda la molestia que puedas estar albergando en tu mente. Inhala inhalando el amor y la paz del universo. Expándela recíbela y al exhalar libera esas emociones libera esos pensamientos que están perturbando tu paz. Entrega todas las resistencias vuelve a inhalar disfrutando del aire en que respiras agradeciendo este momento y dispuesto a liberarte de todos tus problemas. Espíritu Santo muéstrame el milagro la solución a mis problemas. hoy te entregó este resentimiento y me pongo en tus manos y acepto tu guía para poder ver la solución. ¿Qué es lo que realmente está alterando mi paz? creo que el problema ocurre primero y que debe transcurrir cierto tiempo antes de que pueda resolverse pero sé que Dios ubicó la solución junto al problema de manera que el tiempo no los pudiera separar. Espíritu Santo enséñame no tengo que esperar a que esto se resuelva ya se me ha dado la solución a este problema y estoy dispuesto a aceptarla el tiempo no puede separar este problema de su solución inhala y perdona todas estas sensaciones Espíritu Santo muéstrame lo que es el verdadero perdón ¿Qué es lo que verdaderamente me molesta? ¿Esto supone un problema para mí que quiero que se resuelva? el milagro se encuentra tras este resentimiento el milagro lo resolverá por mí la solución de este problema es el milagro que el problema oculta Espíritu Santo hoy recibo tu visión gracias por mostrarme este milagro gracias por liberarme desde la causa expiando toda esta emoción todo este resentimiento todas estas ideas que he mantenido en mi mente y perturban mi paz te entrego todas estas sensaciones te entrego toda esta molestia todo este dolor todo este coraje todo este resentimiento hoy te entrego para que todo esto sea expiado desde la causa no comprendo para qué o por qué albergo todo esto en mí solo sé que hoy quiero liberarme Espíritu Santo muéstrame tu visión estoy decidido a ver el amor en esto para que todo esto todo esto sea expiado todo esto todo esto todo esto todo esto Libera el juicio que tienes de ti mismo. Acéptate tal y como eres, a través de tu hermano, ¿qué estás diciendo de ti?, ¿cómo es que a través de este problema es que tú estás mostrando, permite que la luz se revele en ti? El milagro es la manera en la que ahora te puedes contemplar a ti mismo. Inhala y conéctate con este amor. Esta es tu esencia. Eres pureza, eres paz, eres luz, eres perdón. Esto es lo que tú verdaderamente eres. Absolutamente todo lo que has pensado que ha perturbado tu paz, procede de la visión del ego. Acepta, acepta la visión de Dios. Conéctate con el amor. Libérate de ese juicio, libérate de esa condena. Y decide recibir el amor. El amor es tu esencia, es lo que eres tú. Hoy reconozco que mis problemas se han resuelto al comprender quién soy, al comprender el amor infinito, al comprender que entregando todos mis resentimientos recibo y acepto el milagro para mí. Gracias por este milagro, atrás de ese resentimiento que hoy he liberado. Gracias por el milagro que este problema ocultaba. Hoy decido amar. Hoy decido amarme. Hoy decido aceptarme. Hoy me perdono completamente. Y comprendo que el amor es lo que me libera. Y restauro mi paz. Gracias, 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 gracias. Que reconozca el problema para que pueda ser resuelto. Que reconozca que mis problemas se han resuelto. Gracias, gracias, gracias. Gracias por aceptar vivir desde el amor. Soy Rocio Thierry, tu guía de luz. Si te gustó este ejercicio y la meditación, dale like y suscríbete a mi canal. Acuérdate de activar la campanita de notificaciones y comenta tus experiencias y aprendizajes. Gracias por compartir esta lección para que juntos nos liberemos todos y despertemos del sueño de la separación. Recuerda quién eres y reconectate con tu esencia. Revélate al ego y revela tu luz. Gracias, gracias, gracias.